y hola que tal les habla DGH PRODUCTIONS bueno aquí tenemos el ultimo mapa en Encore of course que es en vivo una partida en vivo vamos a ver que tal nos va aquí con la Vector que tiene déjenme ver que tiene no me acuerdo que le he puesto doble 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 repetición repetición pum me mataron pero igual bueno seguimos tengo la C4 una flash gun y aquí varié un poco lo que es los Skull Streak que tengo el avión el spy plane y la sentinela sentry gun en ingles y pues obviamente en vivo con la Vector con el camuflaje de Ghost of course y pues no me acuerdo que le he puesto esto salte exo oh si si ya me acuerdo ya me acuerdo tiene stock no quick draw que creo que es quick draw ehh después tiene long barrel es para que pueda llegar mas lejos las balas ehh para eso es son dos attachments muy raros pero que si con esta arma son muy buenos los attachments asi que ahhh que me mataron a bien bastantes son buenos asi que tambien estaré traer algunos tutoriales de hacer clases set ups de las clases ya depende a que clases ustedes quieren armar entre esas va a estar lo que es la Vector o digo sus machine guns zifles de asalto snipers shotguns y muchas otras armas mas y pues vamos a estar haciendo clases para los diferentes tipos de modos de juegos ya que para cada modo de juego son distintas eh ventajas que necesitas usar no? asi que esperenlo que ya se viene muy pronto ya estará mas activo el canal ya que ya somos 300 personas que estamos aqui en el canal gracias a los 300 por su apoyo bueno todavia no son 300 pero estamos a 4 suscriptores a 4 suscriptoras asi que otra vez les repito que por favor si les gusta este video fail vieron esa parte hice un fail es que me estoy distraido con lo que estoy hablando asi que les esta haciendo si les gusta este video ya saben que tienen que hacer likes favoritos suscríbanse y comenten por favor y envíenselo a todos sus amigos que no les cuesta nada no les tomara ni 3 minutos hacerlo eh esto va a ayudar bastante al canal para que siga surgiendo cada dia mas para que siga creciendo y para que siga traiéndoles mas videos ya que eh hacer videos y edicion y tomar todo ustedes no saben como se tarda en hacer los videos por eso les digo que le pongo mucho empeño haciendo los videos y si no es que no subo videos es porque toma tiempo y dedicación y por eso es que si vamos a seguir creciendo mas y mas les puedo asegurar que vamos a seguir viendo mas videos otros y distintos gameplays y va a haber mas actividad en lo que es el canal volviendo al gameplay eh ya les había dicho que por favor envien no me ayuden a enviar estos como se dice a publicar todos mis videos y a recomendar el canal para llegar a los 300 de una vez son 4 personas que necesitamos para llegar a los 300 y obviamente haré lo que es el video especial de los 300 suscriptores ya estoy muy contento porque no hace un poco tiempo atrás éramos 200 y ahora ya estamos 300 es la verdad es una felicidad inmensa para mi el saber que estoy surgiendo en esto lo que es youtube y espero recibir mas el apoyo de mas gente todavía no pienso rendirme no pienso voltear atrás y eh dejarlo youtube lo que mas lo que mas me gusta hacer lo que mas me gusta hacer es esto y pues quiero llegar lejos ya sea como cualquier otro youtuber que ya esta en la cima no y por eso cuanto estamos 52.40 esta bien ya nos han enviado el B orbital puro estoy muriendo nada mas volviendo a este mapa comentarles encore es un mapa tambien parecido a plaza no me acuerdo creo que es plaza lo que es en call of duty black ops en el 1 tambien vino en un DLC no no stadium stadium es parecido a ese mapa esta tambien bastante chulo se puede decirte chevere como el peruano chevere jeje tal bueno el mapa la verdad este si me agrado al igual que el que me llego fue fighter range bueno versión 2 black ops 2 ese fue el que me llego estaba bastante entretenido y este los otros mapas no agarre tanto aunque magma supuestamente agarro bastante diferencia bueno ya se me esta acabando este gameplay bueno no seria gameplay ya nos estan ganando ya nos van a ganar y yo fui el ultimo kill jeje bueno fail otra vez 2 fails en una sola partida bueno ya saben que tienen que ser denle likes favoritos suscríbanse para mas y nos vemos hasta la proxima chau chau gamers chau nos vemos en zombies chau 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 chau